Pero los años pasan, pero la vida pasa Y te llegan achaques y te salen arrugas Yo también fui parte del futuro A mí me miraron como a la esperanza Aquellos años éramos jóvenes Éramos el futuro y traíamos calma Y nosotros crecíamos amando a la patria Y nosotros estudiamos para ser la grande Y nosotros creamos a nuevas familias Y nosotros tuvimos penas y alegrías Pero los años pasan Pero la vida pasa Y te llegan achaques Y te salen arrugas Y después de toda una vida de lucha Ahora vienen a decirte que no era eso la vida Que somos patriarcado por amor a la familia Que somos antiguados Y si pueden, te humillan Y nos comen los cocos de nuevas juventudes Y les meten ideas que son irracionales Que dos seres de un sexo pueden crear más vida Que crear más familias ya son perdidas Pero los años pasan Pero la vida pasa Y te llegan achaques Y te salen arrugas Pero los años pasan Pero los años pasan Pero la vida pasa Y te llegan achaques Y te salen arrugas Y teBIOS Y te abrigas